Los invitamos a la truchada de Pitrufquén. Ellas son parte de una nueva versión de la truchada que se realizará en la comuna de Pitrufquén. Serán 40 botes en los que saldrán río abajo para dar vida a una actividad que se viene realizando desde el 2003. A eso de las 8 de la mañana parte un encuentro deportivo del que pueden participar incluso quienes no saben pescar. Se toman los pescadores del sector de la plaza, los trasladamos al sector de Carilafquén donde comenzamos lo que es la pesca. Se les regala una mosquita que va con el anzuelo sin la rebarba justamente para no dañar el pez ya que todos son devueltos. Los boteros que participan de esta actividad es un guía y les va a enseñar a pescar incluso. Es más, si alguien quiere ir a mirar el río y a disfrutarlo, lo puede hacer perfectamente bien. A eso del mediodía se dará inicio a las actividades en la plaza de la ciudad, las que se extenderán hasta altas horas de la noche. En la tarde partimos a las 2 con todo lo que es la degustación de truchas, con una feria hermosa donde participa mucha gente de toda la región y ahí llega muchos turistas que vienen a ver la actividad. También se van a encontrar con un show artístico que parte a las 9 de la noche y termina más o menos a las 1, 1 y media de la mañana. Candidatas a Reina también buscan ayudar y masificar una actividad que se convierte en tradición para todos quienes viven a orillas del río Toltén. Vamos a poner todo el empeño para poder ojalá ganar o sacar cualquier lugar, pero participar esa es la gracia, pasarlo bien. Lo que es más importante aquí, como dije, es realzar nuestra ciudad, que salga al mundo con esto que es la truchada. Nueva truchada que cada año atrae más turistas, potenciando a una comuna que de a poco comienza a ser conocida a nivel nacional. La región de la Araucanía, sus 32 comunas hoy día viven del turismo y eso es la invitación que le hacemos a todos los turistas que quieran acercarse a nuestra región. Vengan a la Araucanía porque aquí la única ocupación será disfrutar el día, el ambiente y las actividades que están viviendo. Grandes artistas, ferias artesanales y gastronómicas, además de estas candidatas a Reina, darán vida a una nueva truchada, que de seguro será todo un éxito.